Los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje Edición 19670 Daños al Seguro Popular con Andrés Granier y Leonel Godoy En las que se detectaron manejos irregulares de los recursos según la Auditoría Superior de la Federación El Tribunal Electoral de la Federación concluyó la digitalización completa de los juicios interpuestos ante la Sala Superior en relación con la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador precisó al PRI que invalidar la elección presidencial y designar un presidente interino no desestabilizará al país El IFE respondió al emplazamiento del Tribunal Electoral de la Federación y le aclaró que no ha sido omiso en las investigaciones sobre Mónex y Soriana Y que implementar nuevos procedimientos al respecto podría violentar la garantía del proceso El PRI Tabasco rechazó que desde el interior del tricolor hayan filtrado información a López Obrador sobre los operadores a quienes se habría financiado en la campaña presidencial vía Mónex A cómo se denunció la semana pasada con audiograbaciones Tarjetas Mónex, USB de Peña Nieto, chanclas, perfume lápiz labial y otros artículos son los que el PETE informó ha recibido en el Museo del Fraude que instaló en el Parque Juárez También jóvenes de la sociedad civil instalaron en el Parque Juárez una mesa informativa para continuar con las acciones que Andrés Manuel López Obrador realiza a nivel nacional El 30 de agosto el Tribunal Electoral de Tabasco terminará de resolver las 70 impugnaciones que se presentaron de la elección Esta semana inician las sesiones para atender los 54 juicios de inconformidad y los 16 juicios para la protección de los derechos político-electorales No sería Mario Yergo el que sustituiría a José del Pilar Córdoba en la diputación plurinominal en caso de que el Tribunal Estatal o el Federal lo declare ineligible, sostuvo la CNOP Con clave de alcaldes en el PRI, ayer cuatro de los diez ediles del Tricolor se reunieron con el dirigente del partido, Francisco Herrera Con hermetismo aseguraron que fue un encuentro solo para saludarse Y no lo citarán, el IEPC descartó llamar al expresidente Alfonso Castillo o al exdirector de administración Carlos Íñiguez para que expliquen por qué aprobaron comprar un edificio infuncional Además el IEPC también contempla la opción de qué hacer con el edificio si no logran rescindir el contrato de compra-venta Que se investiga hasta dónde llega la responsabilidad de Alfonso Castillo en la compra del edificio del IEPC pidió el PT Pese a la polémica, ningún interés dijo tener el PRI en intervenir en la revisión de las posibles irregularidades en el edificio que compró el IEPC el año pasado, reconoció Francisco Herrera Que se destine un presupuesto para crear infraestructura para los atletas especiales y se les apoye con el traslado a competencias nacionales, le pedirán al próximo gobierno, indicó la Asociación de Olimpiadas Especiales La creación de la Secretaría de Pesca para que deje de ser una dirección de la SEDAPO le pedirán al gobernador electo, adelantó la Federación de Pescadores del Estado Finanzas, obras públicas, desarrollo social, educación y salud son dependencias en las que Arturo Núñez tendrá que trabajar con detenimiento para encaminar al Estado al desarrollo, opinó Ariel Córdoba Cancelado está el proyecto de la Escuela de Artesanías en esta administración porque el gobierno del Estado no pudo aportar los 7 millones de pesos que se necesitaban para su construcción, reconoció la dirección de fomento a las artesanías Lo valorará, dijo el coordinador de Morena Javier May en caso de ser invitado a integrarse al gabinete de Arturo Núñez Una persona que no solo tenga el perfil del sector, sino que también sepa administrar recursos se requiere en el Instituto Estatal de Cultura, opinó el historiador Genéito Rucco A unos meses de que concluya la administración estatal, la Secretaría de Seguridad Pública prometió que se instalarán cámaras de vigilancia en la zona luz ante los asaltos que se han registrado La Cruz Roja llamó al centro SCT a revisar el eliminar los árboles del camellón de la carretera Villhermosa Cárdenas porque son causa de muertes de automovilistas y a los ecologistas los convocó a no oponerse A través de un comunicado, los consejos de administración del Transbus lamentaron lo que consideran una campaña mediática de desprestigio contra socios, trabajadores y choferes del sistema y que según ellos encabeza la Ires Carrera de la Unión Arbit El peso del maíz se disparó 50% en el último mes por la sequía que afecta a Estados Unidos, al rebasar por primera vez en su historia la barrera de 8 dólares por Buschel en los mercados internacionales ¡Vengan ahora los deportes! Aida Román pasó a los actores de final en tiro con arco individual tras vencer a la participante de India, David Lesham El yucateco José Lino Montes tuvo una actuación histórica para la alterofilia en México en los Juegos Olímpicos Luego de obtener el sexto sitio en la categoría de 56 kilogramos, la gimnasta mexicana Elsa García La única representante de México en gimnasia artística no participó en salto de caballo y barras asimétricas debido a una lesión La donadora Liliana Ibáñez se quedó corta en su intento de clasificar a la ronda semifinal de los 200 metros libres femenil El peletero olímpico fue apagado para ser trasladado a otro punto donde permanecerá hasta que culminen los Juegos Olímpicos El tri pasó la prueba, derrotó 2 por 0 a Gobón para colocarse en sitio de clasificación a 4 de final del torneo olímpico del fútbol Maronil y Honduras dio el campanazo olímpico, derrotó 1 por 0 a la selección de España En la liga MX, Morelia 1 por 0 a Monterrey, León 4 por 0 a Tijuana, América 4 a 2 a Jaguares Atlas derrota al Pachuca 3 por 0, Tigres 2 a 1 a Atlante, Cruz Azul le gana a San Luis 2 goles por 1 Toluca 3 a 1 a Puebla, Pumas 3 a 0 a Querétaro y Santos le gana a Guadalajara 1 gol por 0 Mañana inician los play-offs en la liga mexicana de béisbol, Diablos enfrenta a Monterrey Saltillo en Aguascalientes en la zona norte, en la sur, Oaxaca visita Tigres y Olmecas a Veracruz El béisbol de grandes ligas, allá en Medias Rojas de Boston ganaron 3 a 2 a los Yankees de Nueva York Con victoria para el Patona Cebes, Angelinos derrotó 2 a 0 a los Mantarrayas de Tampa Bay Y los cerveceros de Milwaukee cayeron en duelo de carreras, 11 carreras a 10 ante nacionales de Washington En la liga tabasqueña de béisbol, Reforma está en la final, le ganó los dos juegos a Cunduacán Mientras tanto el próximo domingo, Paraíso estará jugando el definitivo ante la selección de Sentla Y Luis Hamilton ganó el gran premio de Hungría, Sergio Elcheco Pérez llegó en el lugar 14 Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Música